esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal televisoras se juegan el todo por el todo estrenan programa el mismo día no cabe duda que la guerra por la audiencia está por empezar por eso tv azteca y televisa presentan sus programas de destreza deportiva en el primer caso el próximo 13 de agosto a las 7 30 de la noche estrena exatlón ahora llama la atención que la empresa de san ángel decidió adelantar el estreno de su proyecto recto cuatro elemento y con eso saldrá al aire el mismo día que exatlón es decir ambos se estrenarán el 13 de agosto además televisa está apostando para colocarse en la preferencia de la gente y decidió difundir parte del elenco de su proyecto una vez más la empresa decidió darlo todo por monserrat oliver quien vuelve como presentadora la única diferencia es que esta vez estará acompañada de un galán de telenovelas y dentro de los participantes están verónica jaspeado actriz de papá a toda madre julio camejo adrián dimonte sachi tamasiro actriz de tres veces ana mariana ávila eduardo talavera giovanna romo raúl victoria entre otros suscríbete para más vídeos